En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino a salvar especialmente a los pequeños, que nos invita a colaborarle en esa misión, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si la llega a encontrar, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni un solo de estos pequeños. Qué grande, aún más que infinita, insondable, es la misericordia de Dios, ese amor entrañable de ternura y caridad que prodiga especialmente para con aquellos que en este mundo son descartados, son invisibilizados. Los pequeños de Dios, aquellos que comparten la suerte de los anagüín, de los más pobres, serán los predilectos en el reino y son ya los predilectos de Jesús. Por eso, al igual que el Maestro, hemos de dejar a veces las seguridades, los criterios humanos, arriesgar lo que nos parece evidente de cuidar los 99 seguros por ir en busca de los extraviados. Que alguien opte en una sociedad de cálculos tan mezquinos, de matemáticas tan frías, economicistas, sesgadas de amor, que alguien opte según los criterios de Jesús. Porque habrá muchas ovejas perdidas que agradecerán nuestra predilección. Porque habrá muchos que aquí son descartados, que se sentirán dignificados en su conducción humana, predilectos en su condición de hijos adquiridos por el Padre, por nuestras opciones. Que los criterios de Dios sean los nuestros, que Él nos contagie de esa mirada y ternura a cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís en este día martes, a quien también tuvo predilección por los pequeños, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.